Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traemos una noticia que sin lugar a dudas está dando mucho de que hablar y es que una vez más los Estados Unidos se pasaron de rosca y quisieron jugarle al vivo en perjuicio del presidente Andrés Manuel López Obrador y es que la Casa Blanca ya tomó una decisión, no llegarán al aeropuerto internacional Felipe Ángeles a pesar de que el presidente Andrés Manuel se lo pidió en varias ocasiones a Joe Biden una noticia que obviamente está siendo utilizada para golpetear al presidente Andrés Manuel como ya lo había previsto y es que los opositores en su desesperación están utilizando cualquier argucia para golpetear a la 4T pero antes de pasar a esta información el día de hoy nos encontramos aquí en el charro en vivo de Manteles Blancos y es que está aquí con nosotros nuestro compañero y amigo Juanpa Juanpa ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal Pepe? Muy buenas tardes, bienvenido a toda la audiencia a este canal El Charro Político y pues así es como lo comentas Pepe un verdadero atropello, una verdadera falta de ganas de limar las asperezas y es que han ocurrido diferentes tipos de tensiones entre Estados Unidos y México además lejos de que se reconozca la buena labor que se ha hecho con el nuevo aeropuerto el presidente Joe Biden le escupe en la cara a Andrés Manuel López Obrador así es completamente cierto y es que esto es pasarse de rosca y ahora sí pues ya pasemos a la información que la verdad está buenísima y como tú ya lo comentaste Juanpa pues esto es pasarse de rosca y es que el presidente Andrés Manuel pues le había pedido a Joe Biden asistir a bueno llegar al aeropuerto Felipe Ángeles porque obviamente este tema iba a ser utilizado por parte de la oposición para golpetear a la 4T sin embargo pues ya se da a conocer esta noticia que obviamente pues está cimbrando a todo palacio nacional pero escuchemos en primera instancia pues qué fue lo que le dijo el presidente Andrés Manuel a Joe Biden y es que este ya no es un tema de buscar cuál es el mejor aeropuerto o cuál es el peor sino que ya se trata de un tema político y también pues ya ahí Estados Unidos ya le entró a esta lucha lamentable porque como tú ya lo comentaste Juanpa pues no quieren animar estas asperezas en perjuicio pues de toda América veamos el video Está ya garantizado que el presidente, que el primer ministro Trudeau va a bajar su avión en el aeropuerto Felipe Ángeles Y hoy nos dicen del presidente Biden, yo estoy haciéndole la recomendación y ojalá de la embajada tomen nota de que es muy seguro y muy buen aeropuerto el Felipe Ángeles y ojalá y baje ahí el avión del presidente Biden porque además si no aterriza ahí el avión del presidente Biden imagínense imagínense las ocho columnas del Reforma porque no es un asunto de logística es un asunto político esto a lo mejor el presidente Biden no lo sabe pero estoy aprovechando para decirle que por amistad y por diplomacia le pedimos que su avión aterrice en el aeropuerto general Felipe Ángeles porque imagínense nuestros adversarios Pues tú qué opinas Juanpa de esto que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador Pues como lo mencionas Pepe meramente Joe Biden es una vieja ruendera una vieja chismosa una vieja resentida y es que déjame decirte algo un tema de seguridad no creo que sea y es que recordemos que ahí se encuentran efectivos del ejército mexicano nacional y efectivos de la marina entonces siento yo que meramente se trata de un tema político y es que por seguridad recordemos que también el presidente Joe Biden cuenta con uno de las mejores escoltas de todo el mundo entonces esto es únicamente por un acto de desprecio a no tratar de reconocer la invitación que tan amablemente Andrés Manuel López Obrador le lanzó a este señor y es que también recordemos que a pesar de que han habido tensiones no han habido esfuerzos de Joe Biden por tratar de mejorar esta situación quizás sea una mera especulación pero bueno probablemente sus consejeros y perdón por la redundancia lo están aconsejando mal por tratar por rechazar más bien esta invitación que se le hace cordialmente recordemos que como le mencionaba hace rato existen ciertas tensiones por la situación actual que está atravesando Perú por qué no ceder un poquito por qué no doblar las manitas oye Andrés Manuel ¿sabes qué onda? chido por la invitación muy bonito y todo vámonos a la convención así es completamente cierto y es que como tú lo acabas también de comentar pues Joe Biden cuenta con uno de los servicios secretos más grandes y poderosos a nivel internacional y en este caso pues ya arribaron a nuestro país más de 100 agentes del servicio secreto y marina para proteger a Joe Biden de hecho ya se encuentran en Palacio Nacional revisando las instalaciones entonces aquí es donde nos damos cuenta pues de cómo pues lamentablemente ahí están haciendo política de la mala porque el presidente les ha abierto las puertas completamente de Palacio Nacional no ha habido ninguna queja les permitió entrar a los marinos así como al servicio secreto a nuestro país y ahí los tenemos aquí tenemos el video de cómo entran pues ya estos elementos estadounidenses al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y como tú ya lo dijiste pues yo también veo que se trata más de un capricho político un mensaje que le lanzan al presidente Andrés Manuel porque también López Obrador ha sido crítico no se va a quedar callado con los abusos que se han cometido en perjuicio de todas y todos los habitantes de América porque no solamente es en México sino que este tema pues ya es de todo el continente el presidente ha criticado muchas veces la política injerencista de los Estados Unidos y ahí es por donde yo le veo también pues este mensaje que le lanzan al presidente Andrés Manuel ¿tú qué opinas Juanpa? Bueno meramente yo siento que se trata de algo ya más interno una lucha entre presidentes entre mandatarios vaya ¿no? recordemos que también tanto nosotros dependemos de ellos como ellos de nosotros ¿no? a pesar de que varios presidentes de otros países como Argentina Bolivia Colombia Venezuela han opinado sobre el tema John Biden se ha mantenido al margen al igual que Andrés Manuel López Obrador Andrés Manuel López Obrador no ha negado tampoco la soberanía de Perú pero tampoco reconoce a esta nueva presidencia que existe ¿no? entonces esperemos que ya se les baje un poquito los nervios a estos dos señores para que por fin se pueda mediar se pueda llegar a un buen término pero sobre todo pueda haber un buen futuro para ambas naciones independientemente del caso de Perú así es completamente cierto y también pues ya Ken Salazar quien es el embajador de Estados Unidos en México se reunió con el presidente Andrés Manuel aquí tenemos algunas imágenes de su visita que se realizó este martes por la tarde y como siempre pues el presidente Andrés Manuel cordial abriéndole las puertas a todos y aquí pues es donde nos preguntamos por qué tanta discordialidad por parte de los Estados Unidos veamos el video pues ahí está familia y como les decía también este tema pues ya está siendo utilizado para golpear al presidente Andrés Manuel y como ejemplo pues Azucena Oresti quien es la presentadora de Grupo Milenio ya lanzándose con todo en contra del presidente veamos el presidente pidió a su homólogo estadounidense Joe Biden que por amistad y diplomacia pues aterrizar en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles cuando venga a nuestro país para participar en la décima cumbre de líderes de América del Norte así lo pidió yo estoy haciéndole la recomendación y ojalá la embajada tome nota de que es muy seguro y muy buen aeropuerto Felipe Ángeles y ojalá y baje ahí el avión del presidente Biden porque no es un asunto de logística es un asunto político esto a lo mejor el presidente Biden no lo sabe pero estoy aprovechando para decirle que por amistad y por diplomacia le pedimos que su avión aterrice en el aeropuerto general Felipe Ángeles porque imagínense nuestros adversarios bueno pues a pesar de esto fuentes de pues ahí está familia este video pero sigamos escuchando pues ahora pues cuando llegaría Joe Biden a nuestro país se tiene esperado que sea el 10 de enero y pues llegue al aeropuerto internacional de la ciudad de México veamos primer nivel del gobierno de México confirmaron a Milenio que Joe Biden aterrizará en el aeropuerto internacional de la ciudad de México tal como hizo ayer el grupo de seguridad avanzada en un Boeing C-17A de la fuerza aérea que no va a aterrizar en el Felipe Ángeles para participar en esta cumbre le digo de América del Norte que se llevará a cabo la próxima semana aquí en la ciudad de México de acuerdo con las autoridades consultadas la decisión obedece a cuestiones de seguridad ya que el trayecto terrestre es mucho más corto pues ahí está familia esta información y al final ustedes que opinan Juanpa algún comentario respeto pues ante tanta humildad ante tanta amabilidad hay que ser buena gente ¿no? si te están dando las facilidades para llegar a un bonito país como es este pues hay que aceptarlas no hay que ser tan repudiante ni tampoco tan odioso porque uno puede caer gordo en casa ajena mi buen Pepe ¿cómo ves? así es completamente cierto pero al final ustedes que opinan déjenoslo aquí abajito en los comentarios y Juanpa ¿dónde te buscamos? bueno pueden buscarme y suscribirse aquí a la Tuna News aquí mismo les vamos a dejar en el link para que se suscriban y hagamos crecer esta comunidad y estas noticias lleguen a más personas yo soy Juanpa Santillán yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima la Tuna News